Bienvenidos al único canal de estadísticas de números de loterías en todo YouTube. Mi gente, vamos al mambo temprano, vamos a ver cómo andan las estadísticas, y en esta ocasión veremos los números que más han salido y que menos han salido un viernes. Vamos a ver cómo anda esto por lotería también, y vamos a comenzar con dándole las gracias a Dios como siempre por un nuevo día y por la oportunidad de llegar a todos ustedes a través de este medio, y a cada uno de ustedes, como siempre, por su fiel seguimiento, compartir los videos y darle like. Miren. ¿Cuál es el número que menos ha salido un viernes entre todas las loterías? Entre todas las loterías, ahí lo pueden ver que es el 38. El 38. Ojo, con este número para el día de hoy, pueden ver que tiene 18 viernes que no sale en ninguna de las loterías. Ese es el que menos ha salido. Ahora bien, el que más ha salido un viernes, 21 veces, ha salido el 85. 85, 21 veces, y apenas salió, apenas tiene cinco viernes que salió, o sea, un mes y una semana, cinco semanas. Cinco semanas, igual a cinco viernes. Entonces, ese es el que más ha salido. Vamos a ver otros que también han salido mucho, con 18 salidas, y también con 17 salidas. Ahí está, miren. Ahí está, con 18 veces ha salido el 98, y el 54 y el 76 han salido 17 veces un viernes. Si aquí pueden ver, los viernes que tienen que salieron. Por ejemplo, ese 76, hace tres viernes que salió, de esos, de esos, de esos, para hoy, me gusta el 38, y el 76. 3, 8, 7, 6, 8, 5, 3, 8, 7, 6, 8, 5, de los que más, es de los que más viernes tienen sin salir. Y vamos a ver rápidamente cuáles son los números que, miren, hay un número que todavía no sale un viernes, por lo menos en cinco de las siete loterías, y es el que vimos ahorita, el 38. Solamente ha salido en dos loterías. Está pendiente un viernes, que salga un viernes en cinco de las siete loterías, y vamos a ver cuáles son los que, por lo menos, no han salido en cuatro, en cuatro de las siete loterías. Ahí lo tienen, ahí lo tienen. Ese 1315 está pendiente también, muy pendiente, ese 1315. 1315, me gusta, me gustan para hoy, ese 1315 y el par de ocho. 1315, par de ocho, ojo con estos números para el día de hoy. Y vamos a ver los números FUQ, los números FUQ de este lado, ¿eh? Recuerden que tenemos números FUQ en el video que subimos sobre las estadísticas para todas las loterías, y aquí también, señores, hay un número FUQ, que son estos que ustedes ven en pantalla. Miren aquí, por ejemplo, el 04 tiene 157 viernes, que no sale en la New York tarde, y el 53, 155 viernes. Entonces, esos son los números FUQ por este lado, ¿eh? En la New York tarde, esos dos, miren en la real, el tiempo que tiene el 24 y el 05 que no salen en viernes, ¿eh? 156 viernes, 155 viernes, que nos sale el 05, y pueden ver en las demás loterías, vamos a rodar para acá, ahí tienen el resto de las loterías y los números FUQ de esa lotería. Bien, ahí lo dejamos, ahí lo dejamos, pero antes vamos a ver cuál es, cuál lotería es que menos, que tiene menos números que no salen un viernes, la lotería tiene 16, 16 números que todavía no salen un viernes, y rápidamente vamos a ver cuáles son, rápidamente, miren, ahí lo tienen, ahí hay siete números de ellos, vamos a ampliar un poquito más, no, no, vamos a dejarlo así para que vean también el tiempo en viernes que no salen, por ejemplo, miren ese 13, en la loteca, no ha salido un viernes en más de tres años, y tiene 40 viernes que no sale en ninguna de las loterías el 13. pueden ver los demás, y vamos a rodar, vamos a darle para abajo, y ustedes pueden pausar el video cuando gusten, miren ahí, siete números más que no salen todavía un viernes en la loteca, y pueden ver ahí, cuatro más, cuatro más, recuerden que, para que no se me confundan, porque ya dije que eran 16, y ya he mencionado 7 y 7 más 4, miren, aquí hay 7, pero cuando el par de 3 que está debajo, cuando muestro la siguiente pantalla, me cae arriba, o sea que son 6 y 6, y 3 son, son 16, ahí lo pueden ver, ahí lo pueden ver, miren este par de 8, en la loteca todavía no sale un viernes, tiene 39 viernes que no sale en ninguna de las loterías, así que mi gente ahí lo dejamos, recuerden, importante, importante, si crees que nos merecemos un like, por el esfuerzo, por ser el único canal en esto, que te muestra estos datos, que te orienta, que te informa, que te enseña a canalizar mejor tus jugadas, entonces, regálanos un like, comenta, muy importante su comentario, porque nos ayudan a mejorar el canal, y también a ver otras cosas que puede ser que yo no vea, así que, vamos también a compartir el video, importante también, por las redes sociales, y si todavía no está suscrito al único canal de estadísticas, entonces hágalo ahora, y recuerden, activa la campana, bendiciones, mucha suerte.